¿Aún crees que la vitamina C ayuda a prevenir el resfriado? ¿O sigues creyendo que los murciélagos son ciegos? En este video vamos a descubrir la verdad tras estas leyendas urbanas. Desde la idea de que los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro, hasta la creencia de que cortar el cabello regularmente lo hace crecer más rápido. Te sorprenderás al conocer la realidad detrás de estos mitos. ¡Vamos a ver lo que está increíble! La goma de mascar tragada permanece 7 años en el estómago. Puede ocurrir a propósito o por accidente, que en un momento estás masticando alegremente y de repente el chicle desaparece porque te lo tragaste. En ese preciso instante, viene a tu mente una vieja leyenda urbana. La goma de mascar tardará 7 años en ser diguerida antes de salir expulsada de tu cuerpo. Todos y cada uno de los médicos afirman que este mito es falso, porque la mayoría de las personas vacía su estómago entre 30 y 120 minutos después de comer, incluyendo la goma de mascar, cuya base insoluble le impide ser digerida tal como ocurre con los granos de las palomitas de maíz y las semillas. El chicle tampoco se adhiera a las paredes del estómago y en lugar de quedarse allí durante una década, recorre el mismo camino que el resto de los alimentos y sale expulsada cuando vas al baño. Las personas usan solo el 10% de sus cerebros. Un mito que todos conocemos sostiene que los humanos emplean apenas el 10% del poder de su cerebro, y si fuéramos capaces de desbloquear el restante 90%, nos convertiríamos en una raza con habilidades mentales extraordinarias. Lo cierto es que utilizamos el 100% de nuestro cerebro todo el tiempo. Y si todavía no estás convencido, es bastante fácil comprobar que el principal órgano del cuerpo trabaja a tiempo completo, porque de lo contrario cuando una persona sufre un daño cerebral, entonces las consecuencias no serían graves. Del mismo modo la ciencia comprobó que la selección natural desalienta el desarrollo de las estructuras anatómicas inútiles, y en su lugar, usa los valiosos recursos del individuo creando adaptaciones necesarias para sobrevivir como sistemas inmunitarios más fuertes y músculos más robustos. Visto de otra forma, si usáramos solo el 10% del cerebro, lo más probable es que ya nos habríamos extinguido por solo una razón. El ser humano es demasiado complejo y requiere que su principal órgano trabaje a toda máquina las 24 horas del día para completar absolutamente todas las tareas que nos mantienen vivos. Tomar vitamina C extra proviene de los resfriados. Cada vez que llega la temporada de gripe, las personas acuden a los suplementos de vitamina C para evitar contagiarse del virus. De acuerdo a los expertos en el área, ingerir dosis elevadas de entre 1000 y 5000 miligramos no ayuda a prevenir la enfermedad. Ni aumentar la ingesta durante el resfriado acorta la duración del virus en el cuerpo. Es más, un estudio comprobó que solo una de cada 10 personas que tomaron vitamina C presenciaron cómo sus resfriados desaparecieron más rápido, mientras que el resto de los sujetos en prueba no tuvo efecto alguno. Lo que sí es positivo es que tomar los suplementos supone la presencia del efecto placebo en los pacientes, porque se sienten mejor al creer que están haciendo lo correcto para tratar la enfermedad. Además, los doctores afirmaron que no existen fármacos que prevengan el virus causante del resfriado común. Y por lo general, los medicamentos de venta libres solo tratan los síntomas una vez que el paciente adquirió la infección. Lo más curioso es que el único material capaz de limitar la aparición del resfriado no es un fármaco, sino el desinfectante de manos compuesto por un mínimo del 60% de alcohol que reduce el contagio de gripe en un 50%. Cortar el cabello regularmente lo hace crecer más rápido. Todos escuchamos este mito en algún momento de nuestras vidas, pero ¿no te parece contraproducente que cortar el cabello que tanto te costó obtener lo ayude a crecer? La respuesta más simple es no, porque el pelo crece desde el cuero cabelludo y recortarlo con sus puntas muertas y dañadas no influye directamente su crecimiento. El único beneficio de cortarlo es que lo hace más sano en general, debido a que evita que las puntas muertas se abran en la parte superior del tallo capilar, causante de que se debilite y se rompa con más facilidad. En todo caso, la salud del cuero cabelludo es un factor más importante para que tu melena crezca sana y abundante a través del tiempo. Así como también los estilizas recomiendan cortarlo cada dos o tres meses para mantenerlo brillante y saludable. Las monedas lanzadas desde un rascacielos pueden matar a una persona. Existen personas que no pueden resistir el impulso de arrojar una moneda desde un edificio enorme como la Empire State, solo para ver qué pasa cientos de metros más abajo. Cuando la moneda impacta en un auto o una persona, es fácil pensar que la velocidad alcanzada durante su descenso podría matar a alguien y causar daños materiales catastróficos, pero tenemos la suerte de que esto no ocurre jamás. Debido a su tamaño y su forma, el aire amortigua la moneda impidiendo que se convierta en un arma. Tan solo tienes que fijarte en su forma redonda y plana, que la desplazan en el aire a la misma velocidad que las hojas cayendo de un árbol. Y cuando impactan en una persona desprevenida, la víctima apenas siente una mínima presión sobre su cuerpo. La única forma de que una moneda acelere lo suficiente como para causar daños mortales es que caiga desde un rascacielos encapsulado en un vacío donde se elimine todo el aire. Pero aún así, ese escenario es prácticamente imposible en el mundo real. El chocolate Caos Acné Desde 1969, el postre favorito de millones de personas ha sido estudiado como el posible detonante del acné. Sin embargo, la mayoría de los análisis completados en décadas pasadas no fueron del todo precisos porque gran parte de las barras de chocolate disponibles en el mercado contienen muy poco cacao, y en su lugar poseen mayor cantidad de grasa, leche, azúcar y otros ingredientes que sí podrían inducir a la aparición del acné. Esas incoherencias dieron lugar a resultados contradictorios y a métodos de estudios sospechosos que culparon el chocolate y mantienen viva la creencia de que es el principal responsable de los granos en la piel. En épocas recientes, una nueva gama de estudios completados bajo una metodología diferente arrojó que no existe relación entre el acné y el producto hecho a base de cacao. Los científicos agregan que si se trata de chocolate lleno de jarabe de maíz, azúcar, lácteos y aditivos, entonces algunas personas pueden presentar reacciones en su piel por el exceso de glucosa en sus cuerpos. Pero si ingieren chocolate con alta concentración de cacao, no tienen de qué preocuparse. Los murciélagos son ciegos. El único mamífero volador del reino animal tiene hábitos que los humanos consideramos increíblemente extraños, como chupar sangre, duermen cabeza abajo y pasan toda la noche despiertos. Esto último dio lugar a la leyenda urbana que dice que son ciegos y seguían únicamente usando la ecolocalización para encontrar sus alimentos y no chocar contra los objetos que se interponen en su camino. En contra de lo que cree la mayoría de la gente, los murciélagos no son ciegos en absoluto, y de hecho los científicos creen que tienen un sentido de la vista más agudo que la mayoría de los humanos. Al ser cazadores nocturnos, cuando las condiciones de luz son más bajas, recurren a la ecolocalización para ubicar la posición exacta de sus presas. Sin embargo, esa capacidad no requiere ni estar relacionada con la ceguera. En cambio, las mutaciones genéticas que desarrollaron sus poderosos oídos también los ayudaron a tener ojos que, lejos de ser inútiles, se adaptan a las condiciones de poca luz, y sirven como complemento de su sentido principal para desplazarse por la oscuridad de la noche mientras caza sus presas con una eficacia alucinante. La gran muralla china puede verse desde el espacio Cientos de millones de chinos se enorgullecen en decir que la muralla que se extiende por 21.196 kilómetros es la única estructura fabricada por el hombre capaz de ser vista desde el espacio exterior. Incluso algunos afirman que puede verse desde la luna. Lamentablemente para ellos, desde que comenzó la carrera espacial, ninguno de los astronautas que viajó fuera de la Tierra pudo avistar la obra arquitectónica. Los habitantes de la Estación Espacial Internacional que orbita a 400 kilómetros de altura también fueron los candidatos ideales para comprobar el mito. Pero no pudieron verla a simple vista sin la ayuda de un telescopio. Con tal de desmentir el mito de una vez por todas, el piloto Alan Bean de la misión Apolo 12, que viajó a la luna en noviembre de 1969, dijo que lo único que puede verse desde el satélite son las nubes, el azul de los océanos y de vez en cuando un poco de vegetación verde. Pero ningún objeto hecho por el hombre es visible desde esa escala. Los elefantes le tienen miedo a los ratones. Millones de personas cayeron presas de esta leyenda urbana que no tiene sentido alguno por una simple razón. ¿Por qué un elefante de varias toneladas de peso habría de temerle a un diminuto ratón que podría aplastar en una fracción de segundo? Nadie sabe a ciencia cierta de dónde proviene esta antigua creencia. Muchos afirman que la primera referencia escrita se remonta a más de 600 años. Cuando alguien afirmó que el mamífero terrestre más grande le tenía miedo a los ratones por temor a que ese se introdujera en su trompa. Las pruebas realizadas en los zoológicos sugieren que los elefantes pueden llevarse bien con los roedores y de hecho como los primeros suelen comer heno, los cuidadores observaron ratones corriendo entre su comida y aseguraron que esto no les molestó en absoluto. Inclusive notaron que los pequeños animales trepaban alrededor de sus caras y trompas sin producirles ninguna reacción negativa. En definitiva los expertos en elefantes explican que no le temen a los ratones ni a ningún otro animal, porque su enorme tamaño los hace invulnerables a los depredadores. Los avestruces esconden sus cabezas en la tierra. Este mito se originó en la antigua Roma cuando los exploradores se aventuraron a las regiones de África habitadas por las aves más grandes del reino animal y creyeron que enterraban sus cabezas cuando en realidad es un problema de percepción visual. Ser un pájaro con una altura máxima de 2.75 metros lo hace un animal inconfundible, pero su cabeza es pequeña en relación al resto de su cuerpo, así que es fácil perderla de vista cuando acercan sus picos al suelo en busca de alimento. También es ampliamente conocido que los avestruces no construyen nidos y en su lugar entierran sus huevos en la tierra donde usan sus picos para moverlos y evitar que el sol los caliente demasiado. A su vez suelen bajar la cabeza hacia el suelo en un intento de mimetizarse con su entorno y convertirse en un objeto menor ante los ojos de los depredadores, lo cual engañó a más de un explorador haciéndole creer que dormían o se escondían de las amenazas enterrando sus cabezas. Los búhos pueden girar sus cabezas 360 grados. La mayoría de las especies de aves tienen cuellos flexibles, provocando que muchos pensaran que los búhos mueven sus cabezas girando en una circunferencia completa sin presentar daños. La realidad es que no alcanzan a dar un giro de 360 grados, pero sí pueden hacerlo a 270 grados en cualquier dirección sin que ninguna otra ave iguale su hazaña más sorprendente. De acuerdo a una investigación hecha por la Universidad John Hopkins en 2013, si los seres humanos pudieran voltear sus cuellos tan rápido o tan lejos como lo hacen los búhos, el revestimiento de las arterias se desgarraría formando coágulos de sangre, derrames cerebrales, cuellos rotos y la muerte en la mayoría de los casos. Asimismo, la razón por la que esos pájaros pueden girar sus cuellos 270 grados se debe a la evolución de sus ojos que si bien tienen una visión nocturna entre 35 y 100 veces mejor que los humanos no pueden mover sus globos oculares porque están fijos. Por este motivo desarrollaron la flexibilidad de sus cuellos que les permite ver bien a su alrededor cuando vuelan o buscan alguna presa. Los rayos no caen dos veces en el mismo lugar. A menudo escuchas esta frase durante una tormenta eléctrica como forma de calmar ante el temor de ser impactado por un rayo de 300 millones de voltios. La verdad es que estas poderosas descargas eléctricas pueden caer en el mismo lugar, ya sea durante la misma tormenta o incluso siglos después. La ciencia detrás de este fenómeno natural dice que justo después del impacto, el rayo reverbera en rápida sucesión provocando que puedan producirse múltiples descargas en el mismo lugar en un corto periodo de tiempo. En todo caso, si existe una interacción significativa entre el rayo y el lugar que golpeó anteriormente, es más probable que vuelva a chocar en el mismo lugar. Por ejemplo, estructuras de cientos de metros de altura como la Torre Cien de Toronto o el Edificio Empire State de Nueva York tienen casi garantizado que les caerá un rayo cada vez que pasa una tormenta. Por fortuna tienen pararrayos incorporados en su piso más alto para asegurarse que no sufran ningún daño. Ahora cuéntame, ¿conoces otros datos que todos asumen como verdaderos pero que en realidad son falsos? Acá te dejamos dos opciones que seguramente te encantarán.